¡Suscríbete al canal! Fijaros que se pone a tope No puedo, no puedo cambiarlo, no puedo evitarlo, ¿vale? Lo que sí puedo hacer es bajar el volumen Del escritorio ¿Vale? Brown looks, uff, esto va a ser un coñazo, ¿eh? Os lo aseguro ¿Ya probaste el Swain Brown? Es muy parecido al mazo que me inventé yo de De... De Vladimir Brown Pero va más stuns, no a Swain, vaya Que está bien, que está muy bien Es un tier 2, yo lo considero Lo que estamos acordos es que Panda está buenísimo Tú también, guapo Tú también lo estás Todo es mejor en compañía Habla por ti ¿Este deck tiene mortalidad? No, no Qué pena aquí No temas al sendero oscuro Porque es que hacer con esto es increíble Los magos no se pueden escudar Vale, tiene escudo 100% Aún así tengo que atacar ¿Vale? Porque le hago 7 daño ¿Pero qué ocultas? Bueno, o el 20% Ok El caso es que tenía que atacar ¿Vale? Cuatro manás Con cuatro manás Voy a enchufar Unes camas de dragón Probablemente Con un escudo ¿Vale? ¿Es por el bigote? ¿Quién sabe? Fuck No me quedaré impasible No puedo salvarte Lo siento Lo que sí puedo hacer Es que este tío mate a Braum A la vuelta ¿Vale? Eso sí que puedo hacerlo Con esto de aquí Entonces No tengo más Puede tener escudos Pero claro Este mazo es muy bueno Este mazo lo hizo No sé si lo hizo BBG Y es un deck muy bueno Se ha vuelto a retomar Ahora que Braum Está más fuerte aún El deck está retomando Mucha fuerza Y objeto Que puede entrar en el meta Este deck Muy fuerte O sea, me lo jugaron Ayer Que hice un par de partidas Probando este deck Me lo jugaron ayer Y objeto con el deck este Es muy bueno Duelo es una putada Pero lo que hay Me como cuatro a la vuelta Si quiere ver Que tengo a Lee ya ¿Cuándo jugaste El laboratorio Al final del stream? ¿A jugarás? Eh, no Ya lo jugué No, no creo que lo vuelva a jugar El laboratorio Lo jugué Gané las cinco Hice cinco partidas Gané las cinco Me gustó Bueno, tal vez No, no sé Tal vez Al final del streaming A la última media Ahorita es posible Va, sí Es posible Para relajar y descansar Un poco Vale No tiene Luz Porque si no Habría tirado Luz Antes que tirar eso ¿Cuatro? Si mete Luz Le otorgo en Deble No me contendré Aunque se ha arriesgado Porque si tiene otro duelo Se ha dado un duelo ya Pero es que es caos Si le otorgo en Deble Y le tiro esto Y hace el duelo No tengo poder No tengo mala para rechazar Nada Tendrá que ser con esto Yo creo Sí Sí Entonces Hay que tener que enganchar Este De alguna forma No llega a leve A El enemigo tiembla de miedo Pasa turno Pasa turno Veremos ¿Qué hace? Probable Muy probable Que tenga otro duelo Muy probable Que tenga otro duelo Pobre gorro Está sufriendo detrás Es verdad Está triste Es verdad Tiene full mana Tío ¿Qué está haciendo? No puede tener rechazar La única forma Que puede evitar esto Es con duelos O golpes Supongo que también Puede llevar golpes No acuerdo que lleva el deck La verdad ¿Alguien tiene deck de karma real? Sí Está en la web Hopne Está en la web De rumen Terral world ¿Vale? Te lo paso por aquí En el apartado de tier Ahí está lo de golpe ¿Vale? De esta forma Sobrevive al golpe Ya que se come cinco ¿Vale? Se queda de esto Este la palma Este puede enganchar a este Porque tiene escudos ¿Vale? No recibe daño Tenía que gastarse Otro de golpes Ok Y ese está a uno De levear Brown la palma Eso sería esto Panda Sí, sí Golpe está Sí, lleva Vale Se ha gastado un duelo Y un golpe Le quedan cinco manas Se lo están pensando Mucho ¿Eh? ¿Qué te pongo? Una taza de la leche Más grande Busca tu centro Prepárate No Esto porque lo mato Con un lamento Ahí está Vale Ok Entonces Este a la que muera Tengo exportador Aunque el exportador Ya invoca un Z Vale Uff Pues capaz de que haga portador Porque así a la vuelta Nah Ahora es esto Y ya está Vale Entonces a mi vuelta Será portador Para rodar esto Al Z Vale Podemos hacerlo Ok 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 Me viene bien Porque así aprovechamos el lamento Y nos podemos Cargar a Lux No evolucionar Porque solo tiene cuatro manas Tendría que evolucionar A la vuelta Ok Pongo esto aquí Por si acaso Vale Y lamento Entonces con lamento Lux muere Esto muere No me golpea nada Por cuatro manas Con mucho puede tener Algún duelo Algún escudo Para proteger Al 4-1 Vale Ok Lux evoluciona Vale Se han gastado dos duelos Solo queda un duelo Vale Un duelo Únicamente le queda Vamos a hacer ahora Un portador Para invocar a Z Entonces Puede lebear Entonces claro Supongo que lo ideal Sería El contendiente De Z Para que la retirara Tal vez Porque dudo mucho Que me la pueda cargar Ya que si evoluciona Tiene full manas Tiene cuatro cartas Es muy fácil Que evolucione Vale Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Que nuestro Z Evolucione No No puedo ¿Sabéis por qué no puedo? Porque puede tener un juicio Y si tiene un juicio Me voy muy fuertemente Al pozo ¿Este deck va con juicio? Ahí está la duda Ataca en el momento adecuado Porque si no tiene un juicio Tengo muchísimo daño Creo que no lleva a juicio ¿Sí? Más huevo como llevas No lleva Vale Pues si no llevamos Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a hacer que existe evolucione De la siguiente forma De acuerdo Seremos una misma entidad Entonces Eso se carga a esto Se golpea limpio Ese se retira Vale Lux se evoluciona Cuando le evolucionan Se mete oscuro Sí ¿No? No Vale No puedo cargármela Pero La retiro De acuerdo Se queda 6 Vamos a gastar esto aquí Para matarlo Ni que sea Vale Entonces Efecto obviamente Va a palmarla Pero está muy low Y creo que este deck Se abuela 5-5 Si no la tira ahora Por ejemplo Si no la tira ahora Es la única Que le podría llegar a curar Entonces Si la tiene ahora Aún podría aguantar algo Si no la tiene Pues Está jodido Porque 6 de vida Sustain Sé que tiene esto El bicho este El 3-3 ¿No? Que cura Ok Yo constantemente Voy a estar retirando Sigue yo Vale A ver El problema está Que solo tengo un hechizo No son ráfagas Uf Pero es lento esto Tengo que retirar esta Yo creo 100% Si mete Lux Esto lo tiro a esta Ahí está Vale Le golpeo de 4 Y aún tengo un rechazar Ahí está Está 2 de vida No la puede meter Primero de todo Porque no va a mover ningún bicho Me voy a dejar golpear Obviamente Si me ataca Aunque dudo que lo vaya a hacer Me dejo golpear No pasa nada Está bien Entonces A la vuelta Tengo que De alguna forma Esto Aplicarle con tendiente ¿Cómo? No tengo ni puta idea No lo sé Que tal vez El mazo de Brown Lux Es muy buen mazo Se está empezando a reutilizar ahora Vale Se está empezando a reutilizar ahora Por el tema del bufo Del Brown Ya lo han visto Que está funcionando Funcionaba bastante bien Hace un par de seasons Creo que era Tengo un problema muy gordo Y es que No tengo contendiente No tengo contendiente No lo puedo aplicar Dime que es lento Te acabas de sentenciar Muy heavy Y no lo sabías Te acabas de sentenciar Muy heavy Y no lo sabías Busca tu centro Ya me has salvado Completamente Me has salvado Completamente Ok Nice Seguimos Seguimos jugando con este No está yendo mal 5-1 vamos 5-1 con un deck Totalmente inventado Creo que nunca hemos visto Un Lee Portador Y fíjate Nos está yendo bastante bien La verdad Llevo tarde Pero seguro Buenas Luipa Era un sub Si me he apoyado Si no tiene contendiente No aplica la patada No Tiene que aplicar O sea Tiene que duelar Con el contendiente Para que aplique la patada Evolucionado Si no No aplica patada Vale Miss Fortune Gunplank Es como el Twisted Pero con Miss Fortune Perdón Como 3 Pero con Miss Fortune Quiero decir Vale Curioso Nos sacamos esto Esta me la dejo Vale Combo bueno Pero que tenemos que Bueno En turno 3 1, 2, 3 Es mio Tengo que tirarla elusiva Creo Es que claro La cosa Aquí el problema Es que me gustaría Más que el turno 3 Fuera suyo Para que si tiene Miss Fortune Que la tirara Ahí está la cosa Que si yo tiro esto En turno 3 Obviamente Se lo intuirá Y no va a tirar Miss Fortune Por lo tanto En turno 3 Tengo que dejarlo pasar ¿Qué pasa? Que si él pasa Yo pierdo 3 manas Vale Por eso Probablemente En turno 2 Tenga que tirar Igualmente esta Oli Oli Max Nada por solo Primero A ver Que puede no intuirse El combo Esa es la otra Vale Puede no intuirse El combo Así que vamos Vamos a hacer eso Vamos a Intuir A ver A ver si no se intuye El combo Vale Se está pensando Algo Algo Percibe Vale Vale No pasa nada A la vuelta Tengo muchísimo daño Esto diría que no puedo evitarlo O sea Esto pasará Si o si Vale El gunplank Está bastante aproximado Por eso 2 de 5 ya En turno 4 Vale No, no, no Voy a atacar ya De acuerdo Porque si tiene un gunplank Puedo hacer otra vez el combo Y se va Al garete Garra Me da bastante igual La verdad Ok Silenciosa como la muerte Vale Puede tirar los disparos Vale Por eso no voy a enchufar a esta Me voy a dar 3 manas Por ahora Bueno Vale Si lo tira ya Entonces Si lo tira ya Entonces Si que tiramos esta Vale 3 de 5 Gunplank Gunplank va a ser un poco Un poco problema Este tiene que ser su counter Si, no La marca Cominada con el pulpo Está fuerte Te cargas un bicho De 3 manas Es bastante bueno Vale No mete el Venaz a base de pruebas Vale Ok Con esta tanquearemos esto Y con este tanquearemos este Vale Se han gastado Unas bombas Ya Pero ahora no No se nos ha muerto Ningún campeón Porque no nos ha salido ninguno Así que Soy buena persona Pero no tanto Le vamos a tocar vida a esta Para que pueda tanquear Perfectamente Vale De esta forma No va a atacar Ni con la 0-3 Ni con la 3-3 Vale A ver Gunplank Gunplank Está a punto de levear Y eso no me gusta ¿Qué mapa juegas? Un mazo inventado Con Lee No tengo para pillar Contendiente Aunque si tengo pulpo Jugaré en mi papel Vale Aguanta Cielo Ok Tenemos el pulpo ¿Eh? El combo de pulpo Estoy esperando A ver si hace Gunplank No hace Gunplank Le estaré en caza Vamos a matar A mi Fortune Again Vale Porque este A ver Si que me va a enganchar Este Pero con el lamento No porque esta Vale Dos de daño Esto sería dos de vida Bueno Puedo tanquear la vuelta Con la otra Otra vez el combo Este tío Estará hasta los huevos de mi Te lo juro Cuando vea Que le hago Por tres veces el combo Estará hasta los cojones De mi Te lo aseguro No sé si retirárselo Fíjate Para ser pasivo Por ahora Vamos a retirárselo Que empiece la caza Ok Vale Hazlo otra vez No, no, no En mi ataque Se lo haré En mi ataque Se lo haré Ok Tranquilo con esto No me interesa Que me aplique asalto Vale Vale Tío Necesito campeones Tío O sea Están bien Pero claro Si no tengo campeones Es como el palo Es inútil Es inútil Sabes A ver Vale No quieres tener problemas conmigo Vale Fantástico Eso es lo que quería Que se confiara Y que metiera Gafla Porque siempre Pueda cargar Por No sé cuántas veces Ya me cargamos Somos campeones Con el punto de combo Este Ok Bro Sorry A ver Puede tener portador Vale Esa es la otra Y el problema es que Yo no tengo ningún campeón Por tanto Mis portadores Aquí son Literalmente inútil Es ¡Hombre! ¡Hombre! Z, amigo Compañero Crack Bomboncito ¿Cómo llevas? Sigo tu camino En soledad No me preocupa Tengo portador Está para eso Vale Ok De esta forma Nos cargamos este Nos cargamos esta Esta la podemos Tanquear perfectamente Con esta Vale Lee ya está leveado Así que a ver Para cuando Aparece Lee Surrender No Por ahora No creo que Lo haga Si Aunque no me cure Puedo tanquear con este El tío ya va top deck Ahora mismo Vale Va top deck Ahora mismo Así que Estamos bien Como estamos Vamos a hacer portador A no ser que salga un Lee Pino tiraremos a esta A ver si nos sale Lee Ahí está Fantástico No tenemos el aspirante Es una putada Habrá Ron Si cumple Si no Escabeche Habrá Ron Si cumple Si no Escabeche Más bien Nada Vamos a hacer Lee Si hay que hacer Lee Voy a atacar con Lee Da igual que me lo mate Prefiero que el portador Nerida a un Lee Que no a un Zed La verdad Que vale Que Zed mata todo esto Vale Oh que putada Le ha salido esta Tío Voy a robar más cartas Vale Atacamos así sin más Buenas un vistazo ¿Cómo llevas? Yo me había limpio Me habría llevado la partida Vale Estas bombas Me dan un poquito igual Porque te lo he dicho Tengo un muy alto sustain Vale Ahora mismo me cargo Esto 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 O sea Bueno Como esto me cargo Todo Prácticamente Vale Entonces tú Tanquearás esto Vale Si tiene pulpo Voy a dejar que lo tire perfectamente Ah pulpo no pulpo tiburón Ya con tanto pulpo ya Dejaré que lo tire ¿De acuerdo? Me interesa que me mate todo Bueno todo El Lee No lo va a hacer Pero entonces si que voy a hacer un portador Tal vez Para hacerle mucha presión a la vuelta Nah Es que es Muy arrisque tío Vale Me ha robado esto Ok Ha pasado el turno eh Vale Está buscando la ruina Bueno pues que la tire Este deck tiene ruina Cuando termine No quedará nada A ver Que fed Fed Que fed Vale Aquí tengo otro fed Me interesa el pulpo eh Me interesa el pulpo Y tengo otro Otro rechazar Vale Vale Eso Es posible que sea un pulpo Así que pasaré turno Ah espera un pulpo Un tiburón Paso turno Supongo que debería Dejarte en paz No Es Gamble Que hace 3 de daño Ataca Limpieza 2 de daño A todos los enemigos Y al next enemigo Lo podemos rechazar Vale Tiramos te Porque vamos a rechazar La pastilla del Cielo este vale A ver Nos matamos a Lee Tanqueamos esta Vale Y aparte Hacemos esto aquí Lee no muere Ah no Porque claro Tiene el escudo Y si hago así Es que si hago así Asimilio todo Ok No me contendré La paciencia está infravalorada La paciencia está infravalorada El de vida al final No vamos a ser diferente No me culo tipo igual Vale Hechizo No Pero tengo C Lo que no tengo es contendiente Aún así voy a atacar Con el Una ruina Me habéis dicho que no tenía ¿No? Este deck Bueno Se ha rendido Ok Pues no sé Este deck Me está yendo bastante bien He inventado por mí Un combo de Lee Con portador Un early de Zed Con pulpos Como ya habéis visto El combo del Otorrar en deble Y mucho healing Básicamente Mucho healing también Para aguantar Lo que es el agro burn No se ha ido bien Las partidas Solo hemos perdido una Creo que ha sido Contra un Justamente un agro burn Diría Contra todo demás Hemos ganado Por tanto Buen deck Aún no No puedo considerar Meta Obviamente Porque he inventado por mí Hay que practicarlo mucho más Hay que ver mucho más Los tipos de enfrentamientos Pero Bueno Tal vez lo podamos Considerar Anti-meta ¿Sabéis? No sé Me ha gustado Me ha gustado Para los YouTube Pues tenéis este mazo Que sepáis que estamos Todos los días A partir de las 4 En Ahora española En Twitch ¿Vale? Y para los de Twitch Pues seguimos dándole A fondo Bueno